¡Suscríbete al canal! La más sensual y su público le recibe con fuertes palmas Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te ama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te ama Qué destino injusto de quererte tanto En cada vaso de cerveza intento olvidarte Pero no puedo, no puedo Me acuerdo más y más de ti Y pronuncié tu nombre ¿Dónde estás, chelita? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Hoy que tanto te necesito Qué mentiroso eres amoroso Si ayer estabas con la otra Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que abrido se va toda mi vida Mi mente te nombra, mi mente te nombra Mi mente te nombra, mi corazón te ama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi mente te nombra Mi mente te nombra, mi corazón te ama Qué destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme sufriendo, pensarías dejarme llorando Esta vez te equivocaste, cholito No será como tú quieres, paisanito Pensarías dejarme sufriendo, pensarías dejarme solita Esta vez te equivocaste, bandido No será como tú quieres, mi amorcito Con esta bonita canción saludamos a todos nuestros amigos El anchuroso Valle del Mandaro, Floroya, Pauca, Concepción, San Jerónimo Llegamos a Huantayo, 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 huantayo Con dos producciones Claro, contigo Chalita, ahora se unen nuestros hermanos promotores Los futuros empresarios Para seguir cantando y apoyando sus canciones De Chalita, la más sexual ¿O no? Osvaldo Villanueva Por Arequipa Por Arequipa Por la vida Con radio Con radio Alegría Hola Eso sí Eso sí ¡Mira que llegó! Miren que acá Quinta, quinta, quinta La más sexual La más sexual Y entonces ¡Vamos a revelarle fuerte palmas! ¡Élita, quinta, quinta, quinta! ¡Gracias!